Bueno señores, Tamara, Tamara, que está en los derechos humanos, acaba de decir en el diario de hoy que el régimen de excepción ha sido una catástrofe. Señores, aquí le voy a tener todos los detalles que conlleven a esto y voy a dar mi opinión. Y pues bueno, siento que está muy equivocada Tamara porque no ha visto bien la realidad de lo que está pasando en El Salvador. No es lo mismo estar en tu zona de confort, donde tú estás bien, en unas oficinas, a la realidad que está viviendo El Salvador. Y aquí les voy a demostrar a ustedes este por qué estamos en desacuerdo con lo que ella dice. Omar, me llega tu camisa. Bueno, chequeen este comercial que les voy a enseñar ahorita. Pero señores, antes del anuncio voy a predecir Omar, hey, qué maciza tu camisa que andas. Hey, le quiero dar gracias a la compañía Printialo que me mandó esta camisa desde El Salvador. Y señores, miren, ve, esta es una compañía del Salvador, talento total, 100% salvadoreño. Si a usted le gustaría tener camisa, miren qué chulada esta camisa. Si usted está interesado, vive en El Salvador o va a viajar para El Salvador y está interesado en tener camisa para un evento, cumpleaños, sea lo que usted quiera hacer. Aquí les dejo el teléfono de Claudia Barrios, que fue quien me obsequió esta camisa. Yo la conozco allá personalmente, así de que de la compañía Printialo. Así de que miren, miren qué chulada esta camisa. Miren, tiene el nombre del canal, dice El Salvador. Mira, hasta acá atrás, acá atrás ustedes pueden ver el logo. Miren aquí, papayito. Mira, aquí está el logo del canal. Aquí está un logo porque se mira bien bonito. Y ustedes lo pueden ver acá, señores. Así de que de buena calidad. Mire, todo está hecho de buena calidad. Los colores están brillantes, están bonitos. La camiseta tiene el nombre del canal con el logo de Bitcoin. Y pues bueno, señores, como le dije a ustedes, 100% salvadoreño. Así que si usted está interesado, ellos hacen por mayor. Así de que asegúrese de que prácticamente usted. Ustedes saben el negocio de las camisas. Es bien difícil hacer dos que tres. Pero si usted hace por mayor 10, 20 y la que usted quiera, le va a salir más barato. Esto es en El Salvador, señores. Así de que contacte a Claudia Barrios. Le digan, hey, el Tecnoboca me mandó. Y me va a decir, Omar, y fíjate que ahí me gusta esa camisa tuya. La podré tener. Sí, ellos hacen esta camisa. Si usted va, obviamente va a ser un poquito más cara. De 17 dólares para arriba. Porque obviamente solo es una. Pero si usted viene de Estados Unidos y está en El Salvador. Y usted quiere esta camiseta, se puede contactar a ella. Ellas se las pueden imprimir. Si tú estás en El Salvador y pues obviamente si es una camiseta, uno tiene que pagar un poquito más. Obviamente así es el negocio en todos lados del mundo. Entonces, si usted quiere esta camisa, dice Tecnoboca con los logos brillantes y todo. Usted lo va a poder hacer con Claudia Barrios. De hecho, le hay una llamada. Decirle, mira, el Tecnoboca me dio tu número ahí. Y pues ahí usted puede hacer camisetas por mayor. Y también usted si quiere obtener esta. Mira, me la dejaron bien, bien bonita. Con todo el nombre del canal y todo. Así de que, señores, esto es un negocio 100% salvadoreño. Así de que usted vaya y apoyemos a los emprendedores salvadoreños que están ahí. Así de que ahí se los dejo. Bueno, señores. Bueno, señores. Entonces hablemos de Tamara. Que ustedes la conocen a ella porque pues trabaja con los derechos humanos. Y ha sido bien crítica del presidente Bukele. Porque ella argumenta de que se están agarrando personas inocentes. Así como Fernando del Rincón empezó a decir y todos los de Univision y de CNN. Que dicen de que el presidente Bukele está agarrando arbitrariamente a Lazaro. Nosotros sabemos de que esto es mentira. Solo se están agarrando pandilleros. Ok. Que hay un 1% que las autoridades dijeron de que hay un 1% de margen de error. Sí, es cierto. Y eso hay que aceptarlo. Pero este es un 1% de 50 mil pandilleros que llevamos capturados ahorita. Y que obviamente ese 1% se investiga para que salga. Porque obviamente. Pero la oposición y Tamara lo están dando a ver. Como de que si es el 50% el de las personas inocentes que está agarrando. Bueno, nosotros sabemos de que está 50 mil personas. O sea, la mayoría de ellos. O sea, estamos hablando de un 99% son pandilleros de real que van a tener. Miren, miren. Sentencias de 25 a 45 años. Bueno, Tamara de los Derechos Humanos está sumamente enojada y dice que no. Que no. Y yo me digo. ¿Y cómo es posible que los derechos humanos, los derechos humanos para donde de verdad tienen que estar no están? No están. Que es al final del video. Porque al final del video les voy a decir cómo muchas personas reaccionan con lo que es los derechos humanos. Bueno, vamos a leer el tuit de Tamara que dice. El régimen de excepción en El Salvador ha sido una catástrofe. Catástrofe dice. En materia de derechos humanos. Mi entrevista para El Salvador. O sea, para el diario de hoy. Sobre el balance de lo que ocurrió en A150 días. Ya que ustedes saben de que llevamos 150 días del régimen de excepción. En el cual llevamos 50 mil pandilleros. Capturados hasta el día de hoy. En aquí Tamara empezó a decir de que el régimen de excepción es una catástrofe y todo. Bueno, dice las capturas masivas del régimen. Dice este en poco menos de cinco meses. Más de 50 mil personas han sido arrastradas. La mayoría. La mayoría, dice ella. En detención provisional. En muchos casos las detenciones se basan en apariencias de personas con la. Este de la comunidad donde residen. Obviamente porque son pandilleros, hombre. Si había habían 70 mil pandilleros en las calles. Obviamente, pues hay que agarrar a todos. Por eso estamos en régimen de excepción. Que si vos, tu vecino, te dice. Ey, allá anda un pandillero pues. Y ellos miran de que vos tenés MSU 18. Te van a llevar preso. Omar, pero es que ya se arrepintió. Miren ve. Todos nosotros en Centroamérica sabemos. Que no existen pandilleros arrepentidos. Eso es mentira. El pandillero tiene reglas. Y una de ellas es no salirse de la pandilla. O si no, la agarran a cuetazos sus propios homies. Mientras esté vivo, él todavía pertenece a una pandilla. Si todos sabemos las reglas de las pandillas. Entonces, 50 mil pandilleros están arrepentidos. Entonces, ahora sí. Miren lo que viene a defender. Tamara lo que viene a defender de los hechos humanos. Pandilleros. Multiplicidad de abusos de poder. Dicen esto incluye detenciones arbitrarias masivas. De personas que no tienen vínculos con pandillas. Dice. Desapariciones forzadas de malos tratos. Detención. Debido al proceso de mujeres de muertes bajo. Custididad policial, entre otros. ¿A dónde están las pruebas? Es que, miren ve. En una. Yo no entiendo una cosa. ¿Cómo es posible que en una era tecnológica? Que vemos al día de hoy. No hay videos. No hay pruebas. O sea. De lo que ella está diciendo. Support your ideas. Apoya tus ideas. Tu test si la tienes que apoyar. Si tuviéramos videos. Bueno. En una era tecnológica. No existe un video. Donde vos ves de que de verdad esto está pasando. Lo que nosotros estamos viendo es que están agarrando los pandilleros. Entonces, dígame. ¿Qué es mejor? O sea que sí. O sea. Yo siento que cuando yo la leo a ella. Es como quien dice. Bueno. Entonces vivamos. Vivamos como estábamos. Antes pues. Que no se podía salir a la calle. Porque andaba un montón de pandilleros pidiendo renta y todo. O sea que estábamos mejor antes. No hay control de las acciones del Estado. Dice. Según Tamara. Dice. En medio de este panorama de audios. No existe mecanismo de instituciones locales. En las que los familiares de las víctimas. Puedan acudir. Acceder a la justicia. Y reparación. Obviamente. Pues. Si la mayoría que están ahí. Son personas que sus hijos y sus esposos eran pandilleros. Obviamente pues. ¿Me entienden? Vaya Tamara. Para el argumento. Yo te tengo un argumento. Muy bueno. Con pruebas. Con pruebas. Primero. Yo no puedo hablar de un país. Si yo no conozco el contexto y la cultura en la que actualmente viven. Tú lo que has leído. El diario de hoy. Y la prensa gráfica y el faro. Que son periódicos. Que nadie les lee. Porque ya nadie les cree. Porque ellos. Solo inventan mentiras. Ahora. Tamara. Esa es una. O sea. Segundo. Tú tienes. Tú tienes. Todos los recursos. Lo mismo que le dije a Fernando del Rincón. Tú tienes. Todos los recursos en tu mano. Para ir a El Salvador. Hacer entrevistas. Hacer encuestas. Para preguntarle a la gente. Que. Si lo que está pasando. Cómo se sienten. Y que si le han agarrado a una persona. En el régimen de excepción. Para tú sacar tus. Datos. Tú misma. De tu trabajo. Tú tienes los recursos. Y no lo haces. Recuerdes. Te vas al faro. Te vas a la prensa gráfica. El diario de hoy. Que obviamente. Son opositores. Y que nadie les cree. Porque solo hablan mentiras. Pero tú tienes los recursos. Y no lo estás utilizando. Andar salvado. Y preguntarle a la gente. Número 3. Te voy a enseñar una encuesta. Que la hizo la UCA. Que ustedes están viendo acá. Instituto. Que es una universidad. Donde ellos. Que son opositores. Ellos son antrigobierno. No quieren a Bukele. La UCA. Hizo una encuesta. Donde le preguntó. A las personas. De que cómo se sentían. Mira. Aquí le voy a ver la pregunta. Opiniones. No es pregunta. Es una opinión. Opinión sobre la situación. Delincuencial. En el país. Este. En el país. Desde que inició el qué. El régimen de excepción. Que es lo que está debatiendo. Tamar. Este. Tamar. Ella está debatiendo el régimen de excepción. La UCA. Que son opositores. Reveló. Que en sus encuestas. En la. En la. En la. O sea. En todo el país. El. El. El 78.7%. Dijo. De que. Ha disminuido. El que disminuyó. La delincuencia. Con qué. Con el régimen de excepción. Entonces. Si la misma UCA. Que son opositores. Me están diciendo a mí. A la población. Y a ustedes. Que las encuestas. Las encuestas. Dicen de que la población. Se siente bien. Con el régimen de excepción. Entonces. Pues. Miren. Si de verdad. Estuvieran agarrando. Personas así. A lo loco. Como ella dice. Porque está diciendo. Que son. Detenciones arbitrarias. Ese número. No fuera el 78%. ¿Me entiendes? Entonces. Y miren. Y a nivel. De la capital. En San Salvador. El 78%. Dijo. Que ha disminuido. El que. La delincuencia. Con qué. Con lo que Tamara. De debate. El régimen de excepción. Entonces. Vengan. Y díganme. Yo les enseño las pruebas. Y les enseño las pruebas. De opositores. Que están diciendo. Esto. Esto. Y esto. Ahí ya se las enseñé. Entonces. A mí. A mí no me vengan con paja. A mí no me vengan con mentira. Para los que no son salvadoreños. Paja es mentira. ¿Qué viene a hablar Tamara? O sea. Tamara. Con mucho respeto. Tienes que hacer una investigación. Mejor. Para lo que ustedes hacen. Que ustedes defienden los derechos de las personas. Entre comillas. Porque. Yo nunca los he visto a ustedes preocupados por El Salvador. Hasta ahorita. Los pandilleros. Miren. Tamara. Teníamos. De 35 a 40 homicidios. Por día. En los gobiernos anteriores. Por día. Yo jamás los vi a ustedes. En El Salvador. Nunca los vi. Y ahora se preocupan. Cuando. Y saben que me da risa a mí. Que todo esto. Viene de una buena noticia. Porque la buena noticia. Es de que el presidente Bukele. Está agarrando a todos los pandilleros. Y al agarrar a todos los pandilleros. Los derechos humanos. Saltan. Ahora sí. Porque nunca los hemos visto. Y todo viene de una buena noticia. Porque. El pueblo salvadoreño. Se siente feliz. Con el régimen de excepción. De que no hay pandilleros. Entonces. Todo viene de una buena noticia. Y ellos vienen a reventar. De una buena noticia. Y porque ahora se preocupan por El Salvador. Y antes no se preocuparon. Ajá. Y bueno. Cuando empezó el régimen de excepción. De que hubieron 85 homicidios. En un día. Porque los pandilleros. Se pusieron de acuerdo. Para hacerle un mal a la población. Yo no los vi a ustedes. Defendiendo a las familias. De esos 85. Que perdieron. Un familiar. Por culpa de los pandilleros. Y yo lo que les miro a ustedes. Es defendiendo a los pandilleros. Que pobrecitos. Que ya no les dan pollo. Arroz y frijol. Le están comiendo con tortilla. Porque se lo merecen. Porque al que. Al que. Al pandillero que es así. Hay que tratarlo. Como ellos tratan a la gente. Están comiendo. Están vivos. No le está faltando el derecho. A los derechos humanos. No se le está faltando. Están comiendo. O sea. Están bien. Están comiendo. Yo no los vi a ustedes. Tamara. Defendiendo. A las víctimas. Ahí están las 85 personas. Ellos no. Ellos no están escuchados. Pero a los pandilleros. Hay que defenderlos. Miren. La posición. Miren. La prensa gráfica. Ni encuestas hace. Tal presidente Bukele. Lo decía. Miren. Dicen los de la oposición. Que no creen en las encuestas. Que mejor van a esperar. La prensa gráfica. Aunque no hayan. Este. Publicado ninguna encuesta. Este. Pre electoral. Dice. Por miedo a quedar en ridículo. Porque la prensa gráfica. El día de hoy. No ponen encuestas. Y ustedes han visto que no ponen encuestas. Porque tienen miedo a quedar en ridículo. Así como le pasó a la UCA. Pues. La UCA. En que sea. Tuvo. Las garras ahí. Demostra la verdad. Porque ellos son opositores. Miren. El presidente Bukele. Puso una encuesta. Bueno. Dice. Si hay algunos. Algunos con dudas. Dice. ¿Está usted de acuerdo con el trabajo de dos años del gobierno? A lo cual. Casi. Mirá. Ve. Medio millón de personas. Sino un poquito más. Dijeron. El 89% de. 566.963 votos. Dijeron de que sí están de acuerdo. Con el trabajo. Casi medio. Más de medio millón de personas. Dijeron que están de acuerdo con el trabajo. De dos años que está haciendo el presidente Bukele. Es que lo único que tienen que hacer ustedes. Tamar. Es ir a buscar a la población. Tú estás siendo entre. Es que a quien tú tienes que entrevistar. Es al pueblo salvadoreño. Yo no sé por qué. A mí no me entra en la cabeza. Cómo estos tienen los recursos. Fernando del Rincón. Jorge Ramos. Tamara. Todos ellos tienen el dinero y los recursos. Para hacer una. Una. Encuesta. Que no les cuesta nada. Hasta les regalo las pupusas si quieren. Se las regalan ve. O sea. Tienen el dinero para hacer encuestas. Y por qué no las hacen. Les da miedo. Vayan al Salvador. Y pregúntenle a la gente. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y saquen su encuesta. Y revelenlas. Revelen la verdad. Porque quien está contento. Como lo enseñamos ahí en la UCA. Es el pueblo salvadoreño. ¿Por qué está contento el salvadoreño? Porque no le están agarrando sus familiares. Familiares arbitrariamente. No le están agarrando sus familiares por gusto. Estamos agarrando pandilleros. Estamos limpiando el salvador. Así que Tamara. Dejen de defender a las pandillas. Enfoquémonos en defender lo que los derechos humanos debían de hacer. Dios mío. Defender a las víctimas. ¿A dónde estaban ustedes? Yo hasta ahorita vieron que se preocupan por el salvador. Miren ve. Aquí alguien de Ecuador se los dijo bien. Hay países como el salvador cuyo presidente pese a las protestas de los representantes de los derechos humanos que protegían a los delincuentes y no a las víctimas. Los dejó sin comida. Sin salir al sol. Y les declaró la guerra y atrapa miles permanentemente. Dejó de temblar y buscar culpables y actuó con valor y carácter. Ustedes recordarán. La alcaldesa de Ecuador bien se los dijo. Los derechos humanos. No hay que tenerles miedo. No hay que tenerles miedo. Presidente Bukele no les tiene miedo a ustedes. ¿Por qué los ha destapado a ustedes? Miren ve. Tamara. Escuché a este dominicano. Escuchá la chulada que te va a decir. Este dominicano. Escuchá. Escuchá. Es que. Escuchálo. Apagar la musiquita que tenés de fondo. Escuchá lo que este dominicano va a decir. Cuando hay mucha delincuencia queremos a alguien con mano dura. Y cuando viene alguien con mano dura entonces queremos derechos humanos. Exacto. Derechos humanos. Los derechos humanos son para los humanos derecho. Eso creo yo. Una persona que se convierte en un salvaje. Y acabe con la vida de personas inocentes que andan cumpliendo con su día a día. Y dejen familias completamente destrozadas. Con futuros inciertos. Esos no son humanos derechos. Son humanos que se torcieron. ¿De qué malditos derechos humanos que están hablando? Los derechos humanos son para la gente derecha. Lo dice claro. Ajá. ¿A dónde están los derechos humanos? Pues. Los pandilleros son personas torcidas. Torcieron sus vidas. Fue decisión de ellos. Y el mismo dominicano los dijo. ¿A dónde estaban pues los derechos humanos? Cuando esto ocurre. A las víctimas. ¿A dónde están? Pues yo no. Bro. Yo nunca los había visto. Hasta que meten presos a pandilleros. Vienen a poner el grito en el cielo. Bueno señores. Déjenme saber ustedes. ¿Qué opina? Este. Yo obviamente con mucho respeto. Tamara. Este. Una de las cosas que me han enseñado a mí. Desde pequeño. Es respetar a las personas y a las mujeres. Yo estoy seguro que en este video. No he faltado el respeto. Este. A tu persona. No he faltado el respeto. Este. A tú como mujer. Simplemente no estoy de acuerdo. Y yo siento que tengo mi derecho. Como todo salvadoreño. El no estar de acuerdo. Y exponer. Este. La mentira. Que siento tú que te estás. Que estás comprando. Porque estás comprando una tremenda mentira. Del diario de hoy. De la prensa gráfica. Del faro. Y siento de que. Con mucho respeto. Tendrías que hacer. Una mejor investigación. Tú tienes los recursos para hacerlo. Y yo siento que entonces. Ahí te vas a dar cuenta. De la verdadera realidad. Entonces con mucho respeto. Obviamente. Me dirijo a Tamara. Este. Que haga una mejor investigación. Y que haga su tarea. Porque para eso están ellos. No para defender. A los pandilleros. ¿Me entiendes? Señores. Déjame saber. Usted. ¿Qué opina? Así que señora. Aquí en los comentarios. Díganme ustedes. ¿Qué piensan de ella? Recuerden. Este. Siempre dirigirnos con respeto. Este. A este tipo de personas. A pesar de que no estamos de acuerdo. Y puede dudar. Abajo. Déjame saber ustedes. Señores. Gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa. Que Cristo el Señor. Está esperando que tú. Vengas a recibir el señor. Y aquí el chiquito. Salud. Salud.